Espera que se escucha, ¿todo bien? A ver, ¿qué tal todo? Espera que se vaya uniendo la gente. Espera que se vaya uniendo la gente. Dios mío. Increíble. A ver. A ver. Yo voy a colar por aquí esto. A ver. A tomar por culo, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. A ver, tirón. A meterle caña, ¿no? Tío, tío. 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 Un momento Vale, ahora Aquí estamos Se ve, ¿no? Yo creo que se ve Esperemos que se vea Se escucha y todo, ¿no? A ver, voy a dar vuelta a ver cómo se ve esto Vale, perfecto, sí, se escucha, se escucha Se ve, se ve todo Se siente, incluso se huele Se huele, mira, esta nieblilla se huele Puedo ver que no espera este mapa, ¿no? Se ve todo bien, ¿no? Quiero decir, la verdad Vamos a matar a estos, chavales Vale, ronda 2 Esto se puede abrir 2.000 Ave nubia lo que cuesta, ave 1.250 Esto también se puede abrir, ¿no? Estas cosas, ¿no? 1.250 Esto es donde vienen zombies Bueno, amigos, buenos días Perfecto Aquí no se puede subir, ¿no? Cachis El mapa ha estado bien hecho En plan, vamos a decir, guay Ronda 3 No sé si tiene algún easter egg este mapa O se puede acabar, no sé Por ahí estará Adri Que habrá en cualquier momento Me ha comprado esto Si puede hasta Chiglis, tío Máquina de muerte, tú No sé si vas lento, ¿eh? Es que De aquí hay que llegar un zombie a la puerta Ronda 4 Porque tengo la pistola ahí A ver si vienen los zombies De una vez ¿De qué me imagino? Y yo Creo que vienen por detrás también Pero Acuchílle Que he comprado, ¿vale? Valillas Bueno, valillas Pistolas diferentes Pero me cago en la puta Pero me cago en la puta Aquí había otra arma, ¿eh? ¿Esto cuál es? ¿Sheiva? Ah, esto es una mierda Si es la que creo que es Vamos ¡Munición infinita! A tomar por culo Vale Por cierto, aquí no hay que activar la luz ¿No? ¿O sí? La verdad que ni sé Ni lo sé Es coño Qué susto me ha pegado Me cago en la puta Eso que sí Ah, vale Que se ha suscrito alguien Me he cagado, tú Me he cagado, tú Con el sonido de la moneda Vamos, chavales Ups No lo he cogido Ah, sí, sí Coño, por atrás Vale, amo Una puta mierda Pero bueno Y viene Y viene este copa, tú Hola, buenos días Voy a abrir por aquí, ¿eh? Menos más que se puede abrir ¿Tú te imaginas que no se puede abrir? La gracia que me haría Tiempo Vale Se ha acabado ya el tiempo, ¿eh? Vamos a reventar esto de aquí Yo, qué puta mierda de arma, coño Ya coge esta Esta es la Cuda, esta sí es buena Esta sí es buena Y munición ahí, ¿eh? Hola, amigo, ¿qué tal? Ups Hola, amigo ¿Qué es lo que hay por aquí, no? ¿Esto qué es? Ah, va Ah, hostia Pues si hay corriente Vale, vale Entonces Lo otro nos ha dejado Porque Nos ha dejado, ¿no? ¿Y esto qué es? Lo que hay aquí A tomar por culo del barco Nos vamos Otra vez A tomar por culo ¿Otra vez? ¿Qué coño? ¿Pero esto qué es? Vale, estamos en el barco En el hayaque Pero reventado Que está en la Coño, otra vez Me he asustado ¿Quién es? Fire Hell Rain Vale, aquí tenemos El Pack-a-Punch Antes debes De activar la corriente Muchas gracias Para irnos a subir, ¿no? Vamos a trabajar aquí Vale, a tomar por culo Estamos en el centro Hostia, tú No veo dónde me ha dejado ¿Ves? Vale, vale Pues Menos más que aquí Hay más o menos Bastante espacio Por así decirlo ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Dinero Estás de por detrás No me vienes, ¿no? Estamos en la ronda 6 A ver En YouTube Se hubiera otro mapa Que es el Garaje del Del GTA V Que ese A ver, venían más zombies Porque no había Como intervalo de ronda En plan Aquí, por ejemplo Acaba una ronda Hay un tiempecillo Y vienen ya luego los otros Pues el otro no Era el tirón Y... Ese lo subiré en YouTube Bueno, este también Lo subiré en YouTube Supongo Este mapa Sin cabeza, tío A ver, la luz ¿Dónde puede estar? Vamos a comprarme un chicle Coagulante Averigo tú lo que hace Esto, a ver Dice Activado durante 20 minutos Aumenta el tiempo de desangramiento Esto se puede abrir, ¿no? Ni de coña Se puede abrir Vale, estamos en un sitio Bueno, en verdad Aquí se está bien también Porque No es un sitio Tampoco muy cerrado Y Si vemos que estamos en apuro Nos metemos ahí Entre medio ¿No es eso? Bomba Bueno Creo que por ahora podemos Hacer puntitos bien Uyps Me he chocado con Amigo Quiero un paradis... ¿Un parábala o qué? Nombre, nombre, nombre ¿Esto qué es? Ragnarok Esto qué mierda, ¿eh? Arma especial ¿Qué coño? Por la cara, tú ¿Pero esto qué es? ¿Qué he hecho? Hostia, tú ¿Eso qué hace? A ver Vení para acá, vení para acá Ah, que los mata Que los mata a tomar por culo A mí no me quita vida, ¿no? No, a mí no Bueno ¿Se puede coger? Ah, sí, vale, vale Pero se tiene como que recargada, ¿no? Ah, no, mira Se puede coger otra vez ¡Amigo, amigo! Dame esto Ah, no Ya no me deja más, no Ya no me deja más Creo que lo tengo, pero Se tiene que recargar o algo Yo qué sé Aquí no se puede subir, ¿no? Va instantánea Hola Amigo, ¿qué haces ahí bugueado? Te veo un poco con dificultades para salir Falta alguien más, ¿eh? Bueno, ya de camino entre que viene y no viene Vamos a abrir un poquito aquí las puertas A ver qué pasa A ver qué hay aquí ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? Ah, que corro No vi cómo corro ¿Qué coño? Vesper Otra máquina de chicle Por aquí arriba que hay Para doble tiro ¿Pero esto qué es? Vale, ya necesitamos llave y cosas así, ¿eh? Vamos a comprar esta Esta es la Thompson, joder Esta es buenísima, ¿eh? Utilizar esta primero He recargado Vale, por aquí arriba no vienen por ningún lado más Pero claro ¿Por aquí puedo saltar? Sí, sí, sí que puedo, ¿eh? Por aquí no vienen por ningún lado más, ¿eh? ¿Esto qué es? Necesitas piezas adicionales, hijo Que se puede hacer más cosas aquí, ¿eh? Creo que lo suyo es que si no vienen por aquí Vaya cogiendo un poquillo de respawn Tú, 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 tú Vale, vale Amigos, a tomar por culo Hola, 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 hola Me voy de aquí, ¿no? Tengo que ir buscando titán Ay, Dios mío, se me han saltado hasta las lágrimas Coño, es que me asusto cada vez que Jesús Eduardo Pues, gracias, amigo Esto, el Bowie, el Bowie 3.000, no veía tú Eso no se puede abrir ¿Aquí qué hay? Es aquí La caja, la caja, la caja Sí, 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 la caja Ahí arriba Ah, eso es donde Hostia, tú, qué arma me ha tocado Eso es donde Salto, ¿no? Es que, y yo, qué mala leche, ¿eh? En plan, pone lo del salto justo en la bebida Para que tengas que cogerla rápido ¿Esto qué? ¿Y dónde está la corriente, amigo? KN44 Porque la verdad es que necesitaría Si veis alguna llave o algo Decídmelo, ¿eh? Porque necesitaría activar la luz A ver si está aquí arriba Esto es para no hacerme daño de caída, creo, ¿no? Ah, mira, aquí está, coño, la luz Vámonos A tomar por cruz, ya tengo luz ¿Y esto qué? Ya te voy a hacer una cosa, ¿vale? Amigo Muy bien Te quería romper las piernas Pero se te rompe El brazo, ¿no? Chungo Para abrir puertas 750 ¿Qué habrá aquí, tío? Y el titán Es piccola Pero el titán Me lo voy a pillar Como no encuentro titán y me maten Voy a comprar esto Ah, mira, coño, titán No veo que me han puesto titán A ver Ahí encerradito No sé si pillarme esto Y ahora me he pillado para correr más, ¿eh? Ah, bueno, no, el doble tiro, coño ¿Qué coño? ¿Dónde está el doble tiro? Es que no sé si se puede más de cuatro bebidas, la verdad Aquí está Ah, coño, no tengo dinero, venga Ah, mira, arriba a la izquierda Me acabo de dar cuenta Te dice los zombies que quedan Y yo, eh Hola, buenos días Ronda ocho, ¿eh? Bueno, bueno ¿Cuánto cuesta esto? Dos mil Ahora sí que tengo Me he quedado pobre, hijo Vale, necesitamos una llave Si la veis en cualquier momento me lo decís Porque Ahora me he pasado por encima de ella tres veces Los zombies Son ya Durillos, ¿eh? Vale, vale Perfecto, perfecto, ¿eh? Y ahora no nos matan Creo, ¿eh? Ya Que nos mate o no Será otra cosa Vale, hostia Se me ha recargado la mierda esta Vale, 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 vale Coño Mira, a tomar por culo estos zombies Toma A tomar por culo ¿Dónde está? Venga A tomar por culo ¿Dónde más? Venga, ¿dónde más? Mira, encima voy a hacer todo cabrón Bueno, ya no me va a dar tiempo, la verdad Ya se ha acabado esto, ¿no? Vete, hombre ¿Cuántos quedan? Uno Este seguro que está bugeado allí, tío Llave Se escucha Ay, no Está aquí, está aquí, está aquí Perfecto, ¿eh? Vamos, perfecto A ver si me voy a comprar más de cuatro Vale, sí, sí, sí Ahora puedo verlo todo ¿Eso rosa qué es? Ah, los chicles Esto es de Kiri Letal Ahí está, para tres armas Vale, ¿esto qué es? Ah, eso es para... En plan, reanimarme cuando me muera, ¿no? Aquí está Vale No creo que viene por aquí, tú ¿Por aquí viene por detrás? No, no Vale ¿Esto qué es? ¿Por qué le sale un humillo raro? No me diga que se... Que está súper bugeado Espero que no se escuche demasiado fuerte ¿Esto me dan dinero? Vale Que vengan, que vengan, que vengan Vamos a abrir caja, a ver qué nos toca ¿Esto qué es? Un pulpo, hijo ¿Qué ando zombi? No, ya para los zombis Ah, no Bueno, mira, no lo he cogido Ronda once, ¿eh? Tío, ¿por qué algunos se bugean, tío? Menos más que no todos Si no, no veo nada, ¿ves? Voy a comprar esto Para correr más Se nota, ¿eh? Munición Una cosa ¿Por qué? ¿Por qué no me deja cambiar de arma? ¿Qué coño he hecho con la otra arma? Tengo una mala arma, ¿eh? En plan, le doy al triángulo Y no me cambia la otra En el humo este es que no me atacan Uy, ya se ha ido El tiempo no me había cogido, creo Para que no vayan tan lento, tío Me parece ¿Esto qué es? ¡Joder! A ver esto cómo se usaba ¡Hostia! Vale, vale Eso era para poner un agujero negro Y luego con el otro se disparaba Para que absorbiera ya los zombis, ¿no? Voy a comprármelo de tres armas Que no voy a tener ni de puta coña ¿Cómo no? Y la llave, tío La llave anda puesta Tío, de verdad Está súper bugueado lo del humo, ¿eh? Uy Vale, vale La izquierda No me vienen todavía Vale, vamos para allá, ¿eh? Y no sé por qué me ha quitado esta arma Pero bueno, ya tengo la otra ¿Os estáis dando cuenta del zombi que venía sin cabeza, no? La llave no vea La llave está en... Averiguando Voy a ponerme esta arma por si acaso La llave a lo mejor está en... En el otro barco ¡Nube! Voy a pillarme otra arma, ¿eh? Y no hay viuda aquí, tío ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Nube! Que locura Ya estaría No tenemos una mierda de dinero, tío Treinta y nueve zombis Para correr más Esto que es ya ¡Nube, nube, 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 nube! ¿Esto que es flash o qué? Quiero que con esto... Con esta ventaja Pega un salto y me salgo del mapa, ¿ves? Cuidado, tengo que recargar Eh... Calavera Hostia, no tengo más munición, ¿eh? Vale, perfecto, ¿eh? Para... ¡Uy, que me meto en! En la mierda esa Vamos a lanzar un de estos A ver que... A ver si... Ahí van para adentro Tenemos que conseguir más dinero, ¿eh? Sí, sí No sé por qué Es como el... Los píxeles son de esta bebida Que no sé por qué En este mapa está bugueado Del humo este No sé por qué Algunos zombies... Mira, a ver ¿Esto qué mierda es, tío? No entiendo por qué Por cierto, no sé No me da cuenta Es que no veas de culo, ¿eh? ¿Esto qué mierda, eh? Un poco más... Y jugamos a Arterraria Hombre Mira, mira lo que viene aquí Mira, aquí viene una amalgama de píxeles Que no sé... No saben ni por dónde cogerlo Mira, eso qué Es que mira Si yo me pongo en fila No veo a los zombies de atrás Mira, mira Estoy disparando a ciegas ¡Hostia! ¡Hostia puta! No me acordaba Que me podían venir por detrás No sé ni cómo me he salvado de ahí Eh, espérate No coge munición, ¿no? ¡Pua! Me dice coña ¿Qué voy a coger? Amigos Voy a abrir aquí Y esta puerta no se puede abrir, ¿no? No, ya la intenté antes Y esta arma Es una tanquileta, eh? Eh Creo que voy a mejorar, eh No sé O bueno, espérate Me he intentado comprar Alguna bebida de estas Que hay por el camino ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Allí ¿Esta qué bebida es? No Tío, no me deja No me da tiempo ni comprármela ¿Qué coño? Pero Vamos a ver Bueno, ya Mejoro Diré Wolf Venga, venga A ver si me da tiempo Bueno, esta vez creo ya me dejaba Del tirón para allá, ¿no? Sí Espérate que ahora aquí Estamos con todos los zombies A ver Venga ¿Para qué tal no viene, no? Creo que me voy a quedar aquí Ups Y cuando vea que A tomar por culo Pues abro Izquierda Vale, a tomar por culo Pero Seguís con villas aquí Esperándome Y yo la llave Si la encontráis Y avisarme Que hay que abrir una puerta Con una llave Yo de verdad Que los cuadraditos Esto no lo entiendo Ya no me compro Más esta bebida Estoy por matarme Y tú y yo Es que es que esto ¿Esto qué? ¿Esto qué? La verdad Tres zombies Espera, tenía que comprar la bebida Esta Y vamos a buscar la llave, ¿no? El agua no voy a estar a autocargar Eh Y yo ¿Aquí a lo mejor? Ni de coña, ¿no? Una llave, tío Es para abrir No, está en el otro lado, creo La puerta ¿Qué va, tú? Averiguo tú ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? No hay que empezar a otra huerta Es que, mira Esta puerta me dice ¿Cuál era, tío? Esta no era Estaba arriba, creo Sí, sí Estaba aquí Eh, espérate A ver si está la llave por aquí Por algún lado ¿Esto qué es? Eh Una pieza Ahora me tengo que hacer la llave ¿Quién sabe? Y aquí dice A qué es requerido To open the door Pues Averigua Podemos intentar Coger las piezas Yo qué sé Porque Ahora me la llave Yo qué sé Cuando tú aquí No hay mojón, ¿eh? Otro oso Tío, los osos tienen que ser algo, tío Hoy no se puede subir Pues no sé, chavales Vamos a darle caña A ver si por el camino A ver si por el camino Encontramos una pieza más o algo A ver si por aquí hay alguna ¿Esto qué? Averigua tú Las piezas Estas no son una pieza ¡Ey! Cago en A ver Ya salí ahora Vamos a hacer un bollo de bola, ¿no? Uy, casi me he copillado ahí En verdad Venga, munición finita Venga, munición finita Venga, encima esto Vamos a pillarnos esto Tomar por culo Locura, ¿eh? Esto, no sé si estoy dando sordo, pero Esto es en plan Disparar a la virulé Pero en esta arma es Mira, munición Mira tú Que me voy Muy bien, callado, hombre Pero bueno, la he cogido Menos más A ver, me cojo la vida Me la he comprado, me la he comprado ¿Esto qué? Viuda, mira Ahí está la viuda Tío, no tengo dinero para nada ¿En serio? Espérate Vamos a buscar Aquí Tiene que haber una pieza, tío En el helicóptero Qué va, ¿no? Qué va, qué va Aquí no hay pieza, ¿eh? Eh, eh Sí Toma, ya Espérate Y ahora ¿Qué me queda? Tiene que quedar una, ¿no? O yo qué sé No sé si será entreo No, es la verdad Vamos, ¿no? Hostia, quiero probar una cosa A ver si vienen más zombies Venga, vení para acá, hombre No ve todo lo que viene Esto No ve, del tirón A tomar por culo Por dos No veí yo lo Qué coño Para el capitalismo Este es el momento Para el debate político Vale, vamos Vale, vamos Verdad, el tiempo Con el por dos Y la calavera No debería haber coido Pero es que yo qué sé Ni lo he visto, ¿sabes? Daikiri Daikiri, ¿ya ves? Daikiri A la cabeza directo O sea, hay vidas que no vea, ¿tú? Qué puta Me he cagado, ¿tú? No sabía que tenía la piuda Por la cara Por la cara Y mire, mire Aquí está Aquí está tan tranquilo Y yo si veis Una pieza que no haya visto Avisarme Porque yo lo mismo he pasado Lo que digo Veinte veces por encima Y yo lo osito Tiene que hacer algo, ¿eh? Está puesto en posiciones Estratégicas No, hombre De verdad Mira que está Toda la viuda En... En nada Vamos Aquí no habrá pieza Mira que el mapa Mira que el mapa Es chico, ¿eh? No sé Pero... Yo creo que no, ¿no? Que va, que va Adri, vente al Discord Y yo otra vez Mira, 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 mira Ya está, ¿no? Vamos a darle caña al barco Hostia tú Por aquí mismo Joder Encerrona Vamos a intentar matar aquí Lo que más pueda No veo que no veo nada Tío Con los píxeles Espérate, estoy leyendo Espérate, estoy leyendo No puedo leer Al mismo tiempo Un momento Ahora, ahora Voy a darle a aprovechar Vale, espérate Que dan siete En toda la picha Hombre Eh... Ahí, mira, ahí Aquí dices tú, ¿no? En la esquina ¿Por ahí dices tú? Esta granada No deja cojo, ¿eh? Vamos a correr un poco La cinta, ¿no? No deja Esto no se puede abrir A palazos Hostia, tú, tú, tú Espérate, mira A ver si Si ya hemos cogido Tres piezas, a lo mejor Sí, vale, vale Ah, vale, coño Es para crear un escudo zombie De mierda, tío Vale, pero La llave No veo con la llave Esto no será, ¿no? Hostia, esto del... Del nugget aún, tío No voy a tomar por culo No veo nada Hostia, sé lo que podemos hacer Hostia, puta, 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 puta No veo la de escudo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Primero, la cosa Primero, que no nos maten Esta arma Lo bueno del escudo es que al tenerlo en la espalda no me hacen nada en la espalda Onde me he metido Uy, 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 uy Una llave, tío ¿Dónde puede estar? Es que no veo nada Con los píxeles, tío Es que el cabrón este Es que va a haber la puesta Todos con días, a ver Este no se puede abrir, ¿no? ¿Qué coño? Venga, toma el por culo Los zombies en este mapa Lo han puesto duro, ¿eh? A ver, también es que estamos ronda 20, pero... Yo qué sé, tú No veo nada Ahí hay dinero Eso no merece la pena, en verdad A ver, ya que estamos Vale, perfecto A ver La llave no vea, ¿eh? La llave de los cones ¿Qué coño tiene que estar por...? Se tibia con un cuchillo y hace palanca o algo Aquí tiene pinta de reuniones de llave, ¿eh? Aquí tiene que estar la llave Cuidado, cuidado Que no vea cómo corren ya Hostia, 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 hostia Venga A comer un poco Ha tocado algo más por ahí No sé lo que Hostia, rebajas, tú Espérate que me he encerrado otra puta vez Hostia puta Vale, 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 vale Venga, come otra vez Por ahí Eh, amigo No sé lo que ha tocado, ¿eh? ¿Eso qué es? Igual, tío Llave Mira, mira Locura, ¿eh? Locura Locura Venga, a ver si se acerca algún zombie No sé ni dónde estoy, ¿eh? No sé ni dónde estoy, ¿eh? Buenos días Otra vez ¿Dónde me he ido, ahora? ¿Ahora te voy a comprar esta bebida Allá de camino? Le he dado, tío Al cuadrado, tío Mira, me puedo en verdad Estar todo el tiempo aquí, ¿eh? Ahí está la llave por aquí perdida o algo Aquí no hay llave, ¿no? ¡Eh! Keycard ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Ves? ¿Que la ve? Ah, mira, aquí está, tío En la mesa, tío Vale, ya tengo la llave, ¿eh? Vale, muy bien Entre medio de los dos, ¿vale? Muy bien Vale, muy bien Son duros, tío Son duros, tío Son duros, ¿eh? Es un buen sitio, en verdad Mientras me abra esto Tiempo, vale A ver Yo creo que debería de matar antes de Irme a lo de la llave Munición Este es otro record, ¿no? Vamos a liarla, hombre ¿Y ahora? Vale Vale, la otra casa era, ¿no? El escudo te ha reventado, ¿eh? Dos zombies Vamos a abrir esto ¿Esto qué es? Vale Aquí hay una bebida, ¿no? Ah, no Esto es para Comprar munición ¿Y esto qué es? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Son más bebidas, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo Vale Menos más tú Pero espérate ¿En serio era eso nada más? Tío, ya lo menos está el fin del mapa ahí Hostia tú Qué susto me ha pegado ¿En serio? Y mira que si puedo comprar la bebida ¿Esto qué mierda es? He comprado No sé lo que he comprado, tú Es que no me de hace nada, tío Ahí me he comprado esta Pero el helicóptero no sé lo que hace ¿Eh? ¿Ve a intentarlo una última vez? Coño No he hecho nada, ¿eh? Supongo que ya la habré comprado Voy a mejorarme esta Ah, no, ché, me he mejorado, ¿no? Me he mejorado ya todas, ¿no? Pues ya está, chavales Se supone que el mapa ya está completo Se supone No sé si hay que hacer algo más Por lo que se ve no tiene fin Supongo A no ser que sea lo del helicóptero Y tengo que tener dinero Yo qué sé Es que antes me ha salido algo Pero ya no me sale No sé lo que hay Voy a intentarle No sé lo que me sale, tío Yo creo que es Para acabar el mapa Pero no tengo dinero He intentado conseguir bastante dinero Creo que me voy a poner allí, tío Donde estaba antes Aquí Aquí es perfecto, ¿eh? Duble puntuación encima Venga, venirse para cá, hombre Ahora, ahora sí Se nos va muy chas, ¿eh? La beca, a ver La beca de los zombies Yo creo que ya no hay más puertas, ¿no? En plan, ya lo he abierto todo, ¿no? Me quedaría esta Pero no la voy a abrir Porque Fíjate que me meto, ¿eh? Que me meto dentro, tú No puedo meter dentro, ¿eh? De... No es más que los zombies No se pueden meter dentro Si no, no vea ¡Pero no! ¡Muy! ¡Muy! ¡Felto a la vez! ¡Muy! 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 A ver un momento. Ahí vamos. Hostia, vamos a ver. Menos mal que tengo viuda. Locura. Es que la bebida de estas ha super bugueada. Esto no es así, la ronda fuera del tirón sería una locura. Hola, amigo. Estoy quedando sin bala. 80 zombiamos de la caña, venga. No. 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 Si antes de nada me quiero comprar una bebida. Es que cuando quede menos zombi pues ya. Tomad por culo. Es que cuando viene unos cuantos no me la quería, eh. Ahora, por ejemplo, mira algo así. No me voy a ir. Ups. Ocho zombi. Voy a mirar la bebida esa. Está en el otro lado, creo. No, aquí no está. Espérate. ¿Puedo reparar el escudo o algo? Ya tienes. Bueno, cuando se rompa. Eh, amigo. Creo que esta es la otra entonces. Aquí estará. Esta es. Y esto, a ver... Si podemos hacer una cosa. Bueno. Esto creo que es por si te caes o algo. Uy. Voy a probar una cosa. Pues no. Pues bueno. Pues bueno. Muertos. Vamos a intentar llegar a 100.000. Yo no creo que cueste más de 100.000 el terminar, ¿no? Encima que no te dejas ni ver esa mierda. No tengo casi ni munición, ¿eh? Vale, maquina de muerte. Esto disparo aquí y ya está. Cuidado con el otro que están dejando ahí. Hostia, puta. Quería hacer una cosa, pero veo que el rayo ese no quitó mucha vida. Estoy quedando un poco sin bala. Mira, mira a ver que me toca. A ver si toca algo guapo, tú. Hostia. Yo creo que me la voy a cambiar por esta, tío. Voy a probarla, tío. Mira que a mí no habrá otra. ¿Esto qué? Es una puta mierda, ¿no? ¿Esto qué? Es una puta mierda, ¿no? Vale, esto estaba aquí arriba. Vale, no. Me ha gastado un poquito de dinero, pero es que necesito mejorar y comprarme munición, ¿eh? Así que... ¿Y hacer esto? Vámonos. A ver si pudiera apagar esto. ¿Qué vas tú? Trabando sin balos siempre Adiós hasta el momento en mejores más posible. Momento ¿Eso qué es? Ahí no se puede ir, ¿no? ¡Ven, sienta el ruso de la fuerza rusia, helpers! ¿Qué va? ¿Vamos a montar antes? 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 ¿V Täysv... ¿Vas a montar antes? ¿Vas a montar antes? Ahí ya podemos utilizar esta entonces. ¡Hostia! Hostia puta. Espérate. Tengo que recargarla, tío. Ahora sí. La bomba no renta. Esto es para que en verdad también, pero bueno. Vale. 77.000. Vale, a liarla. Me sale esto cuando queda un zombi, tío. Vale. 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 Asíいます. Mira esto Vamos allá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira cómo traga esto ¿Qué es eso? No hay zombi Un zombi Perfecto Espera un momento ¿Va esto en la luz? Que no se ven a tíos los píxeles, ¿eh? No, tiempo no Bueno, y mientras que el tiempo se va, pues... Bueno Vamos a llegar a 100.000 Si 100.000 vemos que aún así el avión no se da o lo que sea Pues... andamos por terminado ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfetto! ¡Vale! Bien empezar, ¿eh? ¡Vale! 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 Voy a ir recargando Voy a quedar 12 Vamos a mirar a ver eso Ole, buena esa A ver, vamos a ver eso Vamos a ver ¿Qué coño, tío? Intenta la otra vez porque creo que he mirado a otro lado entonces Y aquella barca que hay allí, tío, no se puede ir ni nada O sea, ¿qué hay ahí? Vamos a ver otra vez Echa puta A ver Eh, le he dado algo, ¿eh? O no, tío Me salía para el cuadrado Si alguien puede hacerle un vídeo o algo Y pausarlo justo en ese momento Y decirme qué pone No sé lo que es, tío No me deja darle Tiene que ser el fin del mapa, supongo Y yo le he dado, tío Y yo le he dado, tío Qué puto Qué puto, coño Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer una cosa Ya que puedo pausar aquí Y mirar lo que pone Y mirar lo que pone Vale Uyps El mando Y mirar lo que pone, ¿vale? Vale Vale, sí Eh, press and all to end the game 50.000 Vale, pero una cosa A ver si me deja darle, ¿no? A ver Sí, tío Me tiene que dejar por con, ¿eh? Si no, pues lo damos por terminado Porque Eh No, pero ya lo he mirado Pone que sí Que con 50.000 acabo el mapa Pero claro Si no me deja ni darle Le estoy dando Y no me deja El otro Ahí estamos Hemos escapado Bueno Espero que os haya gustado Este directo Y Hasta la próxima Por fin le hemos dado, tío No ve Ha llegado a 100.000 puntos Para nada, en verdad Pero bueno Eh Pues eso Adiós 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 Gracias.